Vamos a darle un vistazo a la librería que tenemos aquí en la izquierda. Para abrir esta librería solamente tienes que darle clic a este ícono y se te va a abrir. Esta librería es especial de GarageBand. No es una librería típica donde tú vas a agregar, por ejemplo, tus propios sonidos, sino lo que tú vas a encontrar aquí son instrumentos que te provee este programa. En la parte de la izquierda vas a ver diferentes categorías. Una vez que le das clic en una categoría, se te va a abrir el submenú aquí a la derecha. Cuando le vuelves a dar clic a la opción, te va a abrir otro menú y te van a salir un montón. Se podría decir de presets o parches diferentes. En ese momento tengo este. Para poder reemplazar, por ejemplo, este sonido por otro, solamente tienes que seleccionar primero el track. Seleccionas este y después ya escoges el preset. Si por error seleccionaste otra pista, bueno, esa otra pista va a ser la que se va a cambiar. Así que hay que tener cuidado con eso. Entonces digamos que me voy a meter en la parte del arpegiador y voy a ir en esta y voy a seleccionar, por ejemplo, esta. Aquí ya debemos tener un sonido diferente. El instrumento en sí lo vamos a ver en la sección de controles inteligentes. Por ejemplo, este sonido está hecho por este de aquí. Si nosotros nos vamos aquí al buscador y ponemos piano y cargamos, por ejemplo, este. Si hemos hecho cambios, nos va a salir este mensaje de que si continúas, bueno, se van a perder los cambios o puedes guardar el parche. Le damos continuar. Ahora vemos algo diferente. Como pueden ver, cada instrumento se va a ver diferente en la sección de controles inteligentes, dependiendo de lo que tengas seleccionado. Si tú modificas el preset, por ejemplo, así, de tal forma que suene diferente al inicio, tú puedes después guardarlo. Le das Save y te va a pedir, bueno, que pongas el nombre. Por ejemplo, Steinway Grand Piano 2. Después le das Guardar o si tienes una librería específica, bueno, pues escoges la librería. Si por alguna razón algún cambio que hiciste no te gustó y quieres regresar, puede ser algún cambio muy específico, le das aquí donde dice revertir. Vas a ver que todos los cambios que hice ahorita se revirtieron y volvió al preset default. Entonces, bueno, la librería que tenemos aquí en la izquierda para eso sirve, para poder utilizar todos los instrumentos que GarageBand te provee de manera nativa. Los que tú veas con una flecha hacia abajo quiere decir que son instrumentos que no has descargado todavía. Por ejemplo, si me meto a esta parte de orquestra, no he descargado casi nada de aquí. Digamos que quiero utilizar una arpa como sonido, como instrumento, primero tengo que descargar ese sonido para después poder utilizarlo. Así que, bueno, ya depende de ti qué tanto quieras descargar. Entonces, esta es la librería de instrumentos que tiene GarageBand.